Hola, saludo cordial. Estamos en el restaurante internacional Deep Blue, que pertenece al hotel del mismo nombre, ubicado en el sector de Maracaibo, en la isla de Providencia, con una espectacular vista hacia el infinito, con el callo cangrejo de por medio. Y esta visita es al restaurante con su chef internacional, Walter Arango, quien nos va a explicar un poco cuál es el perfil de la cocina internacional que ellos manejan aquí, en este restaurante. Don Walter, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, el restaurante, el fin es aportar a la gastronomía local. Nosotros somos una alternativa, no venimos a ofrecer comida local, sino a dar una nueva propuesta. Por ejemplo, en este momento tenemos croqueta de cangrejo, que es una carne local, pero que la presentamos de una manera de altos manteles, para que la gente que asista a nuestro hotel, también conozca estos productos. De otra manera, no solo de la manera creol, como lo llaman acá, sino que también lo que se puede hacer con nuevas tendencias. Nosotros, la función es poder aportar todos los días el conocimiento a nuestros empleados, que son los que realmente están haciendo esta labor. Estamos ayudando también al pescador, a los pequeños productores de la isla. Manejamos todo lo que es el basli, todo lo que es las frutas, ciruelas. Manejamos también lo que son los cultivos orgánicos, como el plátano cuatro filos, plátano verde, maracuya, tomate. Tenemos unos agricultores que gracias a ellos podemos brindarles un buen producto. Y no solo venimos a abarcar mercados, sino también a ayudar a los productores, a la gente local, y pues realmente lo más importante, al turismo, que son los que vienen a conocer y pues tienen todo el recorrido gastronómico por toda la isla. Y ellos son los que prueban y son los últimos y nuestros jueces finales para decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Bueno, ¿qué otros platos exóticos tienen o diferentes tienen aquí en el menú del restaurante Deep Blue? Bueno, nosotros como tal, como diferentes, que estamos manejando es el menú de tapas. Es un menú que se ofrece solo en las horas de la noche, entre las seis y las diez de la noche. Estas tapas son 17 platos, dentro de los cuales tenemos pues lo que son los mariscos, las aves, las res, pato, que es uno de nuestros platos insignia de acá porque es un plato que pues mucha gente dice en una isla comer pato, ¿sí? Pero pues los productos locales como el coco, el plátano nos han permitido pues brindar esto. El menú se divide al almuerzo con platos grandes y a la cena son pequeños platos que para una pareja se comen entre dos a cuatro, ¿sí? Y pues así completan su necesidad de la cena. Las alternativas que estamos también ofreciendo es el desayuno, que es un desayuno gourmet. Son platos a la carta, la gente pues le ha dado muy buena aceptación a este tema. Debido a que manejamos dos entradas y un plato fuerte al desayuno, entonces la gente no lo manejaba así, pero ya está entendiendo cómo es la idea del desayuno y es la alternativa que estamos brindándole a todos nuestros huéspedes. Entendemos que hay un plato especial que es el lionfish, el pescado este, que se encuentra aquí en el área del archipiélago. ¿Cómo lo elaboran? Bueno, nosotros ahorita con la Fundación Hamlet, que es la encargada de promover este tema ecológico, estamos creando la ruta del lionfish, en el cual nosotros estamos preparando en cruz de plátano bosco, que se coge el pescado, se rebosa con plátano, se fríe y va acompañado con salsa criolla y salsa de aguacate. Y también tenemos uno que llamamos el lionfish tropical, que es con hojas de mango, salsa de maracuyá y salsa de coco. La oferta hasta el momento ha sido mucha pregunta, no estamos abiertos debido a que llevamos hace unos días con este tema, pero pues a futuro estamos viendo que es un pescado que tiene muy buenas connotaciones de sabor y de gusto, parecidas al lenguado, asumo yo. ¿Por qué? Porque el colágeno que brinda este pescado es bastante bajo. Y aprovecho para invitar a todas las personas que pueden ver este programa, para que nos motivemos al consumo del lionfish, debido a que está acabando con otras especies de nuestro mar Caribe. Entonces es muy importante. Hablamos un poco cuál es el perfil del cliente que viene a este restaurante. Bueno, nuestro perfil que manejamos es para todas las personas. Realmente nosotros lo que queremos es agradar a cada uno de nuestros comensales. No tenemos ninguna restricción o no estamos buscando cierto perfil, sino que realmente vengan más a disfrutar que a concebir que venimos a solo cumplir la necesidad de alimentarnos. Tenemos que reservar, que pocas veces nos gusta reservar. Tenemos que ver un menú totalmente diferente, que no es de volumen, como lo ven ustedes, sino de calidad. Entonces es brindarle a todas las personas que quieran asistir a nuestro restaurante, la manera de disfrutar la comida. Muchas culturas estamos centrados a solo comer, pero no a disfrutar. Y acá los invitamos a disfrutar, a pasar un rato agradable, a que todo lo que nuestra vista, olfato y sentidos puedan analizar, les va a dar una experiencia gastronómica diferente. Contémosle a quienes no conocen qué es Deep Blue. ¿Qué es todo este complejo turístico que hay aquí en Providencia? Bueno, el Hotel Deep Blue es una alternativa para muchas personas que están buscando privacidad, también mucha comodidad y atención personalizada. El concepto que estamos manejando acá se enfatiza mucho en la parte de atención personalizada. Nos fijamos mucho en los detalles, en que el cliente siempre esté comprometido a nosotros, debido a que les brindamos todas las herramientas y cubrimos todas las necesidades previamente a su llegada, y durante y después de su llegada. Entonces el concepto Deep Blue es para todas las personas que quieran pasar un rato agradable, que puedan venir aquí a disfrutar y que tengan la posibilidad de mirar las cosas de un turismo de alto consumo, sino de una manera que se vea de una manera de disfrutar, de placer y de mucha comodidad y relajación, que es lo más importante que brindamos. ¿Cuáles son las características del hotel? Las características del hotel, bueno, es un hotel nuevo, principalmente. Dos, el servicio, nos calificamos muy bien por el servicio. Para nosotros cualquier necesidad que podamos suplirle a nuestro huésped es la oportunidad para mostrar que estamos haciendo nuestro trabajo muy bien. Y lo más importante, que siempre mantenemos la calidad y el servicio. Nosotros, si pueden haber uno o quince personas, el servicio va a ser igual para todos. Esas son las tres principales características, un buen servicio, una buena atención y sobre todo cumplir las necesidades. Muy bien, es el chef internacional, Walter Arango, quien nos ha contado un poco algunos de estos platos típicos, entre los cuales van a encontrar el pez león, que ya él lo ha dicho, es uno de los platos que se distinguen en su menú, y por supuesto otras presentaciones de alto mantel aquí en el restaurante Deep Blue, que pertenece al hotel del mismo nombre en el sector de Maracaibo, en Providencia.